Investigadores de la Facultad de Bellezas de la Universidad Politécnica de Valencia han creado un producto que es revolucionario, pero al mundo de la pintura y de las arches héniques. Y Kim Yorquense, lo expliquen, es Mateisa. Constancio Collado, buenas noches, responsable de la investigación. Y Amparo Galvis, también miembro de la investigación. ¿He exagerado mucho si digo que es un producto que puede ser revolucionario en el mundo de las artes plásticas? Bueno, lo cierto es que en estos momentos no hay ningún producto en el mercado de la pintura para artistas, estamos hablando de este campo, a nivel internacional, que tenga estas prestaciones, estas cualidades técnicas y esta capacidad de poder desarrollar distintos ámbitos de operación. dentro de esta exigencia de tecnología profesional y sobre todo, bien esto sí que puede haber algunos otros productos, de este perfil ecológico que demanda un poco el mundo actual, sobre todo la cuestión de los artistas, porque tanto en la cuestión de pintura, grabado y eso, hay bastantes productos considerablemente más tóxicos de lo que pensamos. ¿Y qué le va a aportar esto al mundo de la pintura? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué beneficios va a tener este producto? ¿Qué cualidades? Pues probablemente de esto podía Amparo que de alguna manera se perfilaron ya estas derivaciones últimas a raíz de su tesis doctoral, que fue hace unos tres o cuatro años, podría hablar ella concretamente de esto. Pues se trata de un fluido ligante en estado de emulsión, donde el emulgente, la solución emulgente, y no solamente en su composición, sino en el procedimiento, en el protocolo en que se efectúa, tiene una efectividad muy superior a todas las emulsiones conocidas en pintura artística. Básicamente utilizamos la yema de huevo, que tiene un empleo histórico en pintura, no es nada novedoso, pero a nosotros sí que nos sirve y nos refuerza muy bien el papel, junto con una serie de emulgentes sintéticos, en su mayoría procedentes de tecnología de alimentos, sin toxicidad, sin color ni olor, y con una efectividad condensada, digamos, en su capacidad emulgente y estabilizante. Por eso es lo que podemos decir que es un producto ecológico. Claro, la gran ventaja que tiene es su gran abanico, su gran viabilidad de mezcla, tanto con elementos oleosos, oleoresinosos de cualquier tipo de procedencia, como con elementos acuosos, y en una banda muy amplia, en lo que nosotros llamamos un amplio balance hidrófilo-lipófilo, afinidad por agua y afinidad por aceite. Esto nos da unas propiedades plásticas muy excepcionales, aparte de su reducida toxicidad frente a la contaminación medioambiental y al usuario, y por ejemplo, cosas que interesan mucho al pintor a la hora de manipular las pinturas, se aceleran los secados, se aumenta el contenido en materia no volátil, que es al fin y al cabo lo que queda de espesor de película una vez se evapora los disolventes, se aumenta la capacidad humectante, la capacidad protectora, cohesiva, adhesiva, se reduce el riesgo de deterioro, de envejecimiento y de amarilleo de la capa, y después, cosas muy interesantes dentro del abanico de uso que tenemos de esta pintura, es que es compatible y transforma o solubiliza al agua con cualquier tipo de pintura comercial que encontremos en el mercado, bien sean óleos, bien sean acrílicos, bien sean alquídicos, en cáusticas, cualquier material, y siempre podemos estirar en una y otra banda hacia elementos acuosos y elementos óleoresinosos y volver, podemos seguir mezclando, en un sentido y en el contrario. Y después, también muy interesante, su aplicación en el campo de la estampación, que también nos da unos registros que son imposibles de conseguir con las tintas especiales para este campo, en fin, que fundamentalmente es como el medium universal, digamos. ¿Y es una emulsión que ya estará integrada dentro de lo que es el producto de la pintura, o que se pone después? Quiero decir, ¿el uso de esto cómo está ya incorporado? El fluido se puede presentar en estado líquido para utilizar como medium, medium acondicionador, bien sea de pinturas, de tintas, o para acondicionar la película seca y poder seguir trabajando encima, con este mismo fluido, acondicionándolo y mezclándolo y amasándolo debidamente, se pueden también fabricar pinturas, se pueden fabricar tintas, en fin, se puede presentar tanto en estado fluido como una vez ya conformada la pintura, conformada la tinta. Muy bien, pero esto no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Llegará a un tiempo de emulsión como esta, lleva mucho trabajo, ¿no? Lleváis ya mucho tiempo con esta investigación. Sí, vamos a ver, hay una necesidad que se siente la presencia desde la Facultad de Bellas Artes del mundo profesional, pero a nivel internacional estamos hablando, ¿no? Y unas búsquedas en este terreno. Nosotros iniciamos esta línea de investigación de nuevos materiales artísticos con un proyecto de investigación financiado por la Universidad Politécnica, el primero. Hemos tenido tres proyectos hasta hace poco, que hemos acabado con el último. Llevamos desde 1999. Después, ha estado conformada todas estas investigaciones de manera interdisciplinar por un grupo de investigación del Departamento de Pintura. generalmente, pues la mayoría eran profesores muy cercanos en su formación y en sus áreas de estudio de técnicas, materiales y procedimientos pictóricos, y con, pues muy, pues muy, muy, de trayectoria pictórica muy, muy prestigiosa, muy reconocida. Esto por una parte. Por otra parte, ha habido un grupo de investigación de tecnología de los alimentos. Un grupo que dirige Amparo Chirar, ¿por qué de tecnología de los alimentos? Porque nosotros, en esta nueva reformulación, donde utilizamos algunos materiales tradicionales que están muy contrastados, su uso en la pintura y que nos interesa por su alta calidad, hemos incorporado una serie de emulgentes sintéticos no iónicos. Eso está tremendamente experimentado en el campo de tecnología de la alimentación, y más aquí en Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, son, vamos, de los más avanzados en este sentido. Entonces, ellos podían ayudarnos mucho en comunicarnos qué tipo de emulgentes podíamos, nosotros, nos podían cubrir necesidades nuestras. Nuestras necesidades son, lógicamente, procedimentales de técnicas, pero hay algunas cosas que nos las tienen que facilitar ellos. Que no comuniquen toxicidad ni olor y, sobre todo, color, porque trabajamos con pigmentos y, tremendamente, necesitamos grado de saturación, tanto desde la limpieza de un blanco hasta la saturación de un rojo. También, algunos aspectos, necesitamos unas tecnologías que nos han ayudado, también en todos estos años de investigación, y han formado parte de estos proyectos interdisciplinares, pues, un grupo de investigación del Departamento de Restauración y Conservación, concretamente, un grupo que dirige José Antonio Madrid. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad de operar en cuestiones muy experimentales, en cuestiones de formulaciones, pero después necesitamos contrastar la validez de este producto. Es decir, que resistencia... Sí, porque, por ejemplo, ahora, con el producto este que habéis hecho, no sé si ya se ha visto algún resultado, porque esto, realmente, a los que les interesan, es a los artistas. Si ellos ya han podido hacer uso de esto y han podido... No sé, las primeras reacciones que se están teniendo respecto a los avances que vosotros estáis consiguiendo en el proceso de investigación. Sí. En esto, como te decía, cualquiera de estos productos, antes de llevarlo, de patentarlo, antes de que la universidad haga ese trámite, se hace una serie de pruebas de laboratorio, donde nos han ayudado, pues, para contrastar la resistencia a las radiaciones de la luz, la resistencia a cuestiones climáticas, cambios, choques térmicos, en fin, toda una serie de cuestiones. Y es como hemos trabajado. Esto, en los aspectos de laboratorio, en las cuestiones, digamos, de experimentación plástica, pues, con la patente anterior, sí que se ha habido dos o tres acciones, grandes acciones señaladas. Una fue, pues, bueno, fue ya en el 92, donde colaboraron una serie de profesores, compañeros de aquí y de otras universidades. Y la última, por no extenderme mucho, que está un poco intermedio, porque aquí ya se ensayaron cosas, digamos, de algunos avances. Entonces, no este producto que está recién patentado, pero ya en la experimentación se ensayaron algunas cuestiones de crear mordientes, provocar algunas veladuras, cuestiones de estos, aplicaciones sobre papel. En México, fui invitado, se ha fundado en México, en Oaxaca, el Centro de las Artes de San Agustín. Esto, ideológica y programáticamente, es un centro que lo que se pretende es que sea una referencia a nivel internacional como centro pionero en experimentación de materiales y de formulaciones artísticas, siempre y cuando tengan ese componente ecológico. Y ahora, y ahora ya, y para ir terminando, porque no nos queda mucho tiempo, una cuestión como esta no se deja así tan rápido. Vais a seguir, vais a seguir investigando, ¿no? Supongo que todavía queda campo. Queda mucho campo, sí. El mundo de los emulgentes sintéticos es inacabable. Y desde luego, nosotros en pintura siempre nos hemos dedicado a estudiar, sobre todo, lo que determinan los aglutinantes en las estéticas del conjunto, ¿no? Y también nos interesa mucho estudiar cómo poder conformar obras que en estratigrafía puedan comportarse perfectamente a lo largo de los años, aprendiendo de nuestros maestros, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena por todos estos logros, Amparo, Constancio, que sigáis trabajando y que se vaya mejorando todos estos elementos y estos productos que tanto tienen que ver en el campo de las artes plásticas. Nosotros continuemos así en Vendelevant. Ahora ya anemos a pasar a nuestra última sección, el baúl de la piquer. Y comenzar a enfrentar.